Entre tu boca y la mía Y es que todo se acaba y termina si dejo de ser lo que soy Bésame, no duden ni un segundo de mi alma Altera mi sentido, libera mi sal No cabe tanto amor en esta cama Si me dejarás, que bueno es Sé sentir que suspiro de nuevo Que tus roces y mi roces juntos toman fuego Dejad y cada llama que nunca se apaga Sin ti yo te pierdo, sin ti me vuelvo a venero No entiendo el despertar Sin un beso, beso, siento aliento en mi cuello Sin ti yo te pierdo, sin ti me vuelvo a venero No entiendo el despertar Sin un beso, beso, siento aliento en mi cuello Que futuro más bello, que plama perfecto, presiento No tendremos que estar batallando, buscando siempre el momento Por dar pasos de cero y un camino saltero de sueños Bésame, no duden ni un segundo de mi alma Altera mi sentido, libera mi sal No cabe tanto amor en esta cama Si me dejarás, que bueno es Sentir que suspiro de nuevo Que tus roces y mi roces juntos toman fuego Dejad y cada llama que nunca se apaga Sin ti yo te pierdo, sin ti me vuelvo a venero No entiendo el despertar Sin un beso, 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 siento aliento en mi cuello Sin ti yo te pierdo, sin ti me vuelvo a venero No entiendo el despertar Sin un beso, 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 siento aliento en mi cuello Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo a venero No entiendo el despertar sin un beso, beso, siento aliento en mi cuello Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo a venero No entiendo el despertar sin un beso, beso, siento aliento en mi cuello Gracias por ver el video